¡Suscríbete! Creo que tengo que guardarlo para el show Bueno, la noticia que les pasé Está buenísima Ah, la del Chucky ¡La del Chucky, güey! ¡Qué pedo! A ver, suéltala ¿Ya? Porque bienvenidos a un seno show Más Nosotros somos Mario, Kennedy, Javi Pantimedias, Javo, Monquita Kutli, David y Ciali en esto ¿Qué es? El show de Chucky Güey, no mames, Mario En Sinaloa, güey En Sinaloa acaban de agarrar a Chucky, güey El muñeco Chucky Lo agarraron, güey Así, güey Busca ahorita México, capturan a Chucky Y sale una policía con el Chucky Con esposas, güey No seas, mamón Con esposas, mamón Nosotros detuvimos al Chucky, güey Algo que Estados Unidos único pudo hacer Fuck Ok, sujeto pedía dinero con Chucky Cuchillo real Lo arrestaron a él Y también al muñeco ¡No, muñeco, güey! ¿Qué hacen? La variante ahí de que lo hayan Por lo que lo hayan arrestado Sea el cuchillo y no el muñeco No, claro, güey O sea, según yo tengo entendido Yo creo que era como de esos performance Que hacen como, no sé Tal vez se subía o estaba en la calle Y al güey le pareció chistoso Como ponerle un cuchillo de verdad Al Chucky para pedir dinero Y según eso Estaba bajo la influencia De algún tipo de estupefaciente ¿Pero quién no? ¿Pero quién no? Güey, pero en Conde Fabregat Se subía a dar show con un cuchillo Sí, güey Pero no está en la calle Asustando niños, güey No La verdadera pregunta es ¿Van a juzgar a ese muñeco Como adulto? O como niño No tendría sentido que Chucky esté ahí Porque no No sigue el lore Y el lore No, güey Chucky ni siquiera era Chucky Era good guy Entonces sería Carlos Carlitos Carlanga Carlitos es pejero Carlitos es buen chavo No, no, no Ya, Pepe, Paco Nombre de ¿Cómo? Ese Chucky es Constanzo No, no, no No mames, güey Yo me lipo su regal Qué chingón, güey La neta, qué chingón Yo les quiero contar Los quiero actualizar en Vitas ¿Qué? ¿Qué? Cuando el señor Empieza a alegar bajito Y en un skin Not in the actual fuck Pues ya por eso estoy viendo tiktok No, no, no Nada más habla Al volumen Constante Es que tengo que gritar a la verga Porque si no, no me escuchan O callarlos en el grito No, no, no Empezó a hablar así Entonces yo luego Estoy hablando de mi pinche volumen Le bajaron A ver, ya cuéntanos Ya luego lo escucharás Porque sí te escuchas Sí te escuchas Pero Ahí ya Sigamos continuando Bueno, yo les quería Actualizar lo que pasó En la isla Esta La anterior semana Tan, tan, tan Y es que Aquí va Lo apunte Lo único bueno es de que Mario va a hablar de la isla Hasta que saquen a Este Al cazafantasmas Bueno Bueno, ¿qué pasó? Fiscal Los Trejo Ya se echó a todo su equipo encima Este Y ya empezó así Ya Así en una de esas El señor a sus 60 años Pues le empieza a decir Ustedes ya no son mi equipo Y la chingada Le dice No, no, güey Uno que se llama Julio Que no sé qué Le dice No, tranquilo Que no sé qué Tú no estás haciendo esto Y nosotros te hemos cargado Todo Todas estas semanas, güey Por nosotros Estás aquí, cabrón Y se empiezan a chilar No, man Yo en Pokémon Unite Cuando jugaba con Belvar Y se Y se quita la playera Carlos Trejo Y dice ¡Órale! ¡Órale! Déjate venir, cabrón Y yo Señor, tiene 60 años Por amor a Cristo Siéntese Ya, por favor Es que de verdad De verdad Carlos Trejo Contra Dames Y era nuestro Batman B. Superman Me dio el pasado, güey Nos robaron Y entonces El arco de Chucky Es la película de Flash Ándale Uf Horribles Este Y entonces De todos luego Le culparon De que a él le gustaba Una chica De otro De otro equipo No es cierto Ay, mira Es por así Está viendo TikTok Y entonces Y entonces ¿Qué creen? Pues que ya estuvo En la final Carlos Trejo Perdió Perdió En el juego final Ya lo sacaron Porque Se echó a su equipo Su equipo dijo Ya, lárguese señor Usted Solo Nos hace más lentos Se acabó la isla ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acabó? Pues bueno No, no se acabó O sea No se acabó Pero Ya no tengo más chisme Que darles El bueno Era Carlos Trejo Cabrón O sea Imagínate Qué culero Ser el güey De rating De la isla Que a veces De Teba Azteca O qué pedo Sí Así cargando Toda la empresa Está en Está nada De la bancarrota Así No mames Cargando Banco Azteca Todo así Bien cabrón Así el güey No, no, no Aguanta vara Aguanta vara Todavía Se acaba De ocurrir Un gran movimiento Vamos a sacar a Trejo Para aumentar el rating Y el siguiente episodio El rating va ¿Quién más queda? O sea ¿Queda alguien relevante? ¿Alguien que conozca? ¿Alguien que yo conozca? No Realmente todos Se me hacen muy Son de novelas El que está vergas Es el de HBO El de ¿Cómo se llama? El de cocina Que no es Masterchef Donde está la chingua amiga Ay cabrón Hay uno como Masterchef Donde está la chingua amiga En esta temporada 2 En la 1 Estuvo Cosas Y este Creo que Alicia Villarreal Ahí sí hay famosos En Masterchef También estuvo Cositas ¿También? Sí, pero pobrecita O sea Ella Les tocaron unos chingos Muy rudos Y le decían A ver Cositas Ponte a trabajar Ya voy Ya voy Es que Qué bueno que me jaló De mis trencitas Porque me estaba pasando De verga Me pagaría Por escuchar hablar A Cositas Se llama Bake Off El programa en HBO Bake Off Espero que eso no despierte Nada en mí He visto eso Este sí Realmente pobrecita Como que no sale Colitas no sale De su personaje Cabrón O sea Le podrán estar gritando Le podrán estar diciendo Lo peor del mundo Pero ella sigue tan Y nada más Me estaba llamando La atención Aunque es una persona Muy dulce Muy afable Su personalidad Su personalidad Son como unas tijeras De punta chatita Andale Yo siento que llega a casa Güey Adiós Gracias A su ver Abre la puerta Y es un hombre Saca su cigarro Se quita su peluque Se quita su peluque Cuega sus trencitas Llega uno de sus hijos Le dice Quítate cabrón No chingues Wow Acá Y tiene ahí Su montañita De colas de cigarro Alicia Villarreal Está en esta temporada Y esa quién es Como que quién es Alicia Villarreal A ver Agarren de las greñas A ese señor A la esquina Media hora Está Diego Chuenin El de la Cocaína ¿De la qué? El de la cocaína Así Con esa cara Se dice así Me están fallando Me están fallando Con esa referencia De hace Y de hace Busca Diego Chuenin Cocaína Y Dura dos segundos El video Y ya Estuvo este Paco de Miguel Pero murió Lo bakearon Ah Ya Yo dije Por pobre wey Miguel con razón De hace rato Que no lo veo Wey Este chingo amiga Silvia Pasquiel Ah es el que se pone Pelucas de mujer Y hace su Skeches Gaby Rivero Que es así Que no Que no conozca Que no lo conozca Que no la conozca Javi ¿Quién? A Gaby Rivero Ah claro Gaby Rivero Me suena el nombre Pero no me acuerdo Era la maestra Jimena En carrusel No si seas cabrón Wey Perdona Por mal pedo Y ya Qué chido No 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 Eso está bien Este Alicia Villarreal Si está admenso La neta ¿Qué le pasó A Paco de Miguel? Pues perdió Lo sacaron Así que le hicieron Un Carlos Trejo Yo creí que Lo habían cancelado No 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 Lo hicieron un Carlos Trejo Ah ya Pobre Carlitos Nada más se quería ligar a su morrito Ya está casado Pero pues dijo Yo te quiero una jovencita Se ve Se ve que es viejo pedor Es viejo pedor Sí porque Justamente la chava Que le gusta Que le decían que le gustaba Le tocó pelear contra él En la final Y ya cuando Pierde Y cuando ya pierde Carlos Escoge No este Ah pues me alega mucho Ver Ver tu sonrisa Hace que Yo me sienta más feliz De haber perdido Y entonces como Tres veces Va y la abraza Y la abraza Y la abraza Y al final Se queda así Yo Señor Ya deje La señorita Por favor Ya alguien Ya lleves Al cazafantasmas Despidas Pero despídete bien Ay no Ok ¿Saldrían con Carlos Trejo Algo? No Por la anécdota ¿Y fue donde se dijo Que olía feo? ¿O fue en un contenido de verdad? ¿Vende feo? ¿Que olía feo? Ah Carlos Trejo Si tiene cara Wele Vele Su chalequito Wele Su chalequito O sea Ese chalequito No ha sido lavado En neones Es que si Lo lava Lo lava es equivalente A exorcizarlo Ajá ¿Qué pasó? ¿Mardir? ¿Pues yo? ¿Qué pasó? Ah que la piel se lava Como de otra manera ¿No? Ah si es cierto La no se lava Se lava Se tiene que Tratar Ay según yo Bueno yo lo llevo La tintorería Ojalá Ojalá le hubieran dicho eso A todos los coleccionistas De Hot Toys Que se les despedorran Todas las ropitas De sus muñecos ¿No han visto eso? Oh no Si tienes un Hot Toy De ropita Y lo has tenido Y prístino La caja sellada Y la abres De repente La chamarrita De Star Lord Se hace polvo Nada más le pasa Porque es como de Cuero Le digo No es cuero Pero es un material Que el paso del tiempo No lo aguanta Ah de la pieza ¿Cómo? Los tenis Es lo mismo Por los tenis Por más que los tengas En cajita Y la chingada Pegamento Y todo lo que Pegamento Más que nada Se va a degradar Con el oxígeno Que hasta hay Cámaras ¿No? Que este Como ven vacío Para preservar Justamente Los tenis Para la gente Loquita Del snickerismo Este David Ya está como No pero Hay como un servicio Que los lleva al espacio ¿No? Para que no pueda Nada afectarles Hay una Hay una Una variación De decolecto Que se dedica A preservar tenis Pues es que Es este mame Güey De la arqueología Moderna Del pedo Es de que Muchos de los Productos modernos Son muy efímeros Sí Descubriendo el plástico Pero y caros O sea Los hot toys ¿Cuánto te cuesta? Digo Tony Stark Creo que no hay bronca Porque pues Todo es plástico Pero los que tienen Chalequitos Un Michael Jackson Un Star Lord Neta Yo vi videos Y dije Ok Este video Fue todo lo que Tenía que hacer Para nunca En mi vida Comprarme uno ¿Por qué? Por todo lo que Te acaba de decir Cabrón No, no, no O sea Sí, nada más Yo creí que era Algo específico De mi Se mamó Perdón ¿Y entonces Carlos Tres hijos Sí En el medio No No Se salió Pónganme la Viquín azul Oye Yo creí que Se le iba a degradar O todo eso Ahorita los juguetes Ya van a venir Con un No lave la ropa De su juguete No, no, no Pero de lo que te digo Son juguetes De esos Cerrados Pero así como Del dos mil Del dos mil diez Por ejemplo O sea Ya tus diez añitos Lo sacas de su caja Y polvo Está la chamarra así No me quiero ir Señor Oye pero Si ya Eso pasa porque Estaban encerrados Si los sacaste Desde antes No, si los sacas Desde antes Pues menos Dura O sea no Todo es efímero Se va a morir Y la gente Pagó un chingo Como los NFTs La moneta Que está aquí atrás Trae un chaleco De piel Se siente En deble A pesar de que Trae calidad Se siente que No va a durar Que me estaremos Viendo cuánto dura Pues ya le estaremos Ahí confeccionando ¿Qué dura más? ¿La piel o se no me lo ve? La amistad La amistad A la amistad No me lo ve Es los amigos Que hiciste en el camino ¿Qué decías Javi De los NFTs? Ya murieron Ah ya va Bueno que un último Estuve que va a sacar Que el 95% De los NFTs Ya valen menos de un dólar Entonces ya justo De todos los NFTs De todos los NFTs Que están en el mercado El 95% Vale menos de un dólar Sí O sea Todo ese mercado Colapsó Y David Yo sí me acuerdo De su día Güey Hay que hacer NFTs Hay que hacer los stickers Este NFT Bueno Si lo hubiéramos hecho Yo hubiéramos ganado Más de lo que hemos ganado Hasta ahorita Regalándonos Gracias a todos Los que los han aceptado Pero Mi este Mi punto Sigue siendo un punto Teníamos un dólar De cada uno Pero te ganaste El aprecio La compasión Y el amor De todos nuestros seguidores Muchas gracias Por habernos acompañado Este día de la comunidad Que se lo hayan pasado bien Y se hayan tomado Muchas gracias Pasado antierno Este día Dije Este día De la comunidad Que pasó Ajá De No es que se le quería Ahora en lugar Ni fecha Me mamó David se volvió a caer Me puso el pie Me puso el pie Te caes solito Otra losa suelta Así Ay sí Estaban persiguiendo Pidiéndote dinero Y paniqueaste Todo por andar Blogueando Por andar de blogger Güey Y aparte fue chistoso Porque tenía No me acuerdo Solo recuerdo Que una manita Tenía la cámara Y la otra Tenía como Un vasito Y el Oh no Fue bonito Algo que atesorara De toda mi vida Busquen ese video Está en Xenomenoide Como la última aparición De SEAL Posiblemente En el canal Fue la última aparición De SEAL Posiblemente Wow Sí, cierto Hablando de SEAL Posiblemente Ya vieron que empezó Su tinta Sí, sí Este chido Seguí del tintubre De Vince Alcastro Arroba Vince Alcastro En Twitch En Instagram De la lotería mexicana Lo va a volver a hacer Es el Santa Claus De la ilustración Sí Y a ver si no se le ocurre Esclavizarse hasta febrero Por eso Sí, bueno Aparte luego No lo termina Hay que hacer El año pasado Se aventó su Dicemvertover Sí, cierto Sí Pero la neta Mis respetos Wey Mis respetos Sí, no Yo creo que este va a ser Este va a ser El primer año Desde que La Dinámica Me la presentó Gorrans Mi primer año Este año Que no hago el tintubre No porque no quiera Sino por su salud mental Por las dos cosas Porque no quiero Y por salud mental Haciendo el ya anunciado Para el 15 de octubre Este día De la comunidad De Timbur ¿Acaso eres gallina? Sí La culo Me dijiste gallina Prefiero aventarme Uno bonito Del poke El poke albañil Que ya también Está más o menos Masticada la idea Es que está el rumor De que se eligió Que el día de la comunidad De octubre Era el albañil El albañilito Y el de la maderita Y el del metal Y el de los pinos Ah, ya, ya, ya Con que el duro ¿De qué día Me está hablando? Y va a tener su torta Y su coquita Así es ¡Horror! Voy con su playerita Del cruz azul Sus costales de cemento Le va a mamar a Emma Porque él es azul Juan del cruz Sofrero de papel también Sofrero de papel Chiflando nada Aún lo pone Ajá Ese va a salir chiquito ¿Es un estereotipo Este Cantinflas? ¿O ya había antes Albañiles con sombrerito De papel? Yo digo que es de De cantinflas ¿No? Porque no entendería Para qué ¿Cuál es el uso En la cotidianidad De un sombrero? Cuando estás entre El inclemente sol Y no tienes más Que un pinche papel De periódico La mezcla también Te cubre Que no te cae Para que no se te peguen El papel La mema Y cuando Cae uno de tus compañeros Y los ponen Los semientos Ay, Miguel Seguramente La línea 12 No tenía Albañiles en su semestre No manchen Güey Qué oscuro Hay que invitar A Carlos Trejo No, no, no Porque ahí te va Lo que pasa es Carlos Trejo Cuando está en la Ciudad de México Hace una extensión De dominio Que abarca Todo Toda la ciudad Y por eso No hay fantasmas Güey Ahorita que no estás Es cuando estamos Más vulnerables Ya regresó Ya regresó Ya regresó Gracias Y está buscando A Adame Otra vez Está buscando a Adame Este tesoro Cayó En el 50% De selam El negre Eso Antes Para que se acabe De caer Como yo Eso Ya vieron que Este La nueva atracción Turística De los Oriundos De Toluca La tierra del Chori Es el Tren interurbano Pero que todavía No llega hasta CMX Creo que es de Toluca MTP Va a salir de observatorio Pero ahorita está Nada más en Toluca Y se ve Bien práctico O sea se ve práctico Pero ahorita como es gratis Se veían como filas Para entrar a Universal Pero está chido Güey La neta O sea está Esa era la mega obra De Peña Nieto Y creo que es lo único Que continúa haciéndose Entonces que bueno Que ya lo van a terminar Estará práctico Para todos los que Trabajan Del que trabajamos En Santa Fe Tal vez Sabes que Para quién va a estar práctico Para todos los que van a ir Al Hell and Heaven Porque no hay otra manera De llegar Chido a Toluca Así es Ya estará abierto Para el Hell and Heaven En su tramo Observatorio Toluca La carretera da miedo Güey Hay una pinche vuelta Así bien pinche improvisada Bien pedorrona Güey No lo he visto No está de muerte Güey No es Es que Para allá es la marquesa Porque cuando vas a Acapulco El atractivo turístico De la carretera Son las tres Marayas ¿No? Y el atractivo turístico Para Toluca Ay la pera Es este La marquesa ¿No? Para Toluca Ah bueno es que yo vengo Desde el norte Yo creo que por eso Me refiero a ese rumbo Que tengo que yo tomar ahí Es que ya ves Que hay una estética Diferente cuando vas Por la Ciudad de México Y de pronto Sientes que entras Al Estado de México Porque todo empieza A estar como culero Está en Se ve bien cañón En la división Entre CDMX Y Ecatepong Que hay un arquito Que del lado de CDMX Está el Pasto Verde Y justo en ese pilar Para adelante Tierra La primera vez Que en que Ecatepong Venía En ese arquito Estaba estampado Con pintura roja Quiero pensar Bienvenido Bienvenido Vienes a Mordor Güey Es que no mames Luego si está bien cabrón Güey La neta O sea está chido Luego como A sacar como Las siete maravillas Del Estado de México Uy una de esas Cimitopía Claro Cimitopía Es una Cuando vino mi familia De Estados Unidos Le dije No pues miren Es que estos edificios Los pintaron en forma De este personaje Del Doctor Cimitopía Y de eso Vamos pasando Justamente íbamos Hacia las pirámides Y ahí se ve yo Hasta yo me sorprendí Y me como ¡Ah no vaya! Y todos ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Qué mitopía! Pero ¿cómo pasó? Pues es que vino gente Y les dijo Que les pintamos Gratis la casa Ajá Te digo De repente A uno le tocó La pintura negra Y es que ¡Qué raro! Pues es gratis Y ya luego Se dio cuenta De que era El orificio De la nariz Del Doctor Cimi La iris Del Doctor Imagínate Y les quedó Chingón Para colmo Les quedó Bien vergas Cuando México ¿Dónde vive Es en la nariz Del Doctor Cimi? Es la Es la Es el mechoncito Es un simimoco Un simimoco Si sales de amarillo Eres un simimoco Sí La gente que sabe Y te ve vestido De amarillo O verde Ya vienes De moco De Doctor Cimi Yo decido Bien de ponerle Todo el barrio Cimi Para todos los que No sepan ¿De qué hablamos? Era Cimititlán Ahí está el señor Y ese es un pueblo Cimititlán No manches Es un pueblo Erigido O erigido Erigido En las faldas De un cerro En Catepón Yo vivo en Orejita Si está cerca Si está cerca Está cool wey La neta Si está Está chingón Es pura envidia La que La que estamos aquí La neta Yo ya tengo muchas ganas Wey De tener una excusa Para usar En algún punto De mi vida El cable bus También se ve Ese chingón Pero va a haber Uno en Constituyentes ¿No? Y también va a haber Uno que va a conectar Este Chapultepec Ese va a estar chingón Para llegar El rollo El rollo Uh parque acuático No era Atlantis Era Atlantis No más bien Ahora tal vez Ya se llame wey No sé El rollo El rollo está en Cuernavaca No va a llegar a Cuernavaca Si vamos a rollo Pops ¿Cómo ven eh? Para tu cumpleaños wey Filecito de 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 cumbias De cumbias A Tepetongo A Six Flags acuático Wow Este Y pues nada Ahora Ya hablando un poquillo De los videojuegos Ah si si Hay noticias Hoy si tenemos noticias chicos El Switch 2 Es una realidad Y tengo pruebas Tengo pruebas Ya está el primer juego Real Mi tío que trabaja en Nintendo Me dijo que no existe Ningún Switch Fuera de Coto Fuera de Coto Tengo pruebas Del Switch 2 Eso Del Switch 2 Y que no se va a hacer La compra de Activision Blizzard Eso ahí tenemos Ahí es la escaleta de hoy Javier Fuera de Coto Ahí en si Sacó un video De Se filtraron Los nuevos controles Del Switch 2 Si no Eso son nomás Así está Javi Ah no va a mesir No Javier Javier está peor Javier está completamente peor Porque este wey Hizo que un título De Xenoshow Fuera la compra De Activision Se logró Media hora después De ese show No se logró No se logró Eso fue muy Eso me creció Como la leche Pero Hablando de gente Que dobletea Y que le da culo Cosas como yo Unity Se le ocurrió Este Actualizar Su Póliza De cómo iba A tomar sus comisiones No sé si escucharon No sé si vieron En sus Sus tistos Sobre que hubo un desmadre Bien cabrón Y es que Aparentemente Unity Decidió cambiar su política En cómo iban a cobrar Cómo iban a reconectar De los Desorradores De los desarrolladores Este De sus comisiones Desorradores Desorradores Un criminal mutilador Yo pensé que de la Desarrolladora Vandal No mames Wey La auténtica Desorradora Desarrolladora Oh que la chingada Bueno Unity culeros Me perdí en el chiste Ah ya Ya lo que escuché De Unity Ah ya lo que escuché Sí Bueno si no sabes Mario Qué bueno que estás Porque puede ser Como nuestros Enoyentes Este Y también Puedes decir Qué chingados pasó No Pues bueno La cosa es que ellos Dicieron actualizar Su política De cómo iban a cobrar Diciéndole Ah En lugar de que sea Basado en los Lo que eran Las gráficas de ventas De los desarrolladores Que decían cuántas copias Se vendieron y tal Ellos dijeron no Desde ahora lo vamos a hacer Basado en el número De descargas El problema Es que eso empezó A generar un par de dudas Como por ejemplo Si yo tengo un juego Y lo descargo una vez Y luego lo borro Y en dos meses Lo vuelvo a descargar Eso Cuenta Como una descarga El objetivo Que ellos lo quieren hacer Es para poder Incorporarse Al mundo Del Game Pass Del streaming De estos servicios De streaming Más bien Vieron que yo no Estaban ganando Lo suficiente Y fue como Y si les cobramos Cada vez que alguien Instala O sea Instala Desinstala Instala Desinstala Y pues eso Le daba en la madre A todos los desarrolladores Porque les iba a quedar Todavía menos varo A ellos Bueno A todos estos juegos indie Exactamente O sea yo creo que Yo creo que de base No creo que haya sido Con la malicia De ah Cada vez que lo descarguen Así para chingármelos Yo creo que es la manera En la que ellos tratan De ver Porque pues no Yo creo que Como chingados Vamos a decir que Xbox Le dice a los desarrolladores Cuanto básicamente Generó su juego Y luego como ellos Se lo reportan a Unity Porque pues todos usan Ese motor de juego Y además Una tontería Nada más estaban contando La gente que lo compró Digital su juego O sea todos los que llegaron A comprar esas versiones Físicas Esos Ya chingaron O sea también También esos cuentan O sea es la manera En la que ellos consideraban En el mercado digital Como iba a ser su política Con las digitales Actualizaciones Contaban Digo contaban Y todo esto Porque ya se retractaron Es que es justo Es que lo que pasa Es que hubieron muchas dudas Porque decían Oye si lo descargué Y lo vuelvo a cargar Me le van a volver A cobrar a los desarrolladores Este Que chingados Por ejemplo Si lo tienes en varias plataformas La misma persona Si lo descargaste En tu PC Y luego lo descargas En otra PC Pero tú sigues Hiendo tu cuenta Cuentan como dos descargas Pero luego Solo lo pagaron una vez Entonces el pedo Desde que se empezó A hacer un pedo Y bueno Que oración me aventé ¿Verdad? Hijo de tu puta madre Yo soy mi peor Cuando eres tu peor crítico Armó Un desvergue Ya Mucho mejor Y la cosa Es de que Pues no sé No sé que estoy hablando Deja que Deja que recupere el hilo Este Y la cosa Es de que Los desarrolladores Empezaron a responder Muy mal Al respecto Por ejemplo Me parece que Los creadores De un favorito Del 50% De xenomenoide Cult of the lamp Subieron en twitter Diciendo que Descarguen El juego Porque en cuanto Pasamos al siguiente año Lo iban a bajar De las Lo iban a Vipear Había muchos estudios Que empezaron a decir Creo que entre ellos Los de CXO Estuvieron diciendo de Eh chicos Pues vamos a tener que aprender A usar otro motor Que no sea unity Y pues vamos a tener que Lo vamos a tener que Traducir O sea nunca va a salir O sea nunca va a salir El fiche juego Un montón de desarrolladores Emputaron Y aparentemente Uno de los que fueron Ahorita como más relevantes Es de que pues Nintendo Tiene un par de juegos Que se desarrollan Con motor unity Especialmente Cuando son third party Como este Pokémon go Que es este Su motor es unity Este como El Creo que el de Sparks Creo que también Paldea No paldea Pero si El de El El port El de diamante Brillante Y parla Reluciante Lo hicieron con unity Todos los que hicieron Third party Porque ellos no tienen Acceso al motor De De nintendo Entonces el pedo Es de que Pues nintendo No le va No le va a mamar La idea de Ah si cada vez que alguien Descargue tu juego Lo va Le vas a tener que pagar más Entonces Creo que nintendo Tenía intenciones Le mandó Yo creo que Le mandó un Season de Sist Pero obviamente En esto están metidos Un chingo De De empresas Grandes Porque unity Está siendo usado Por un chingo De desarrolladores No solamente Los pequeños Entonces Ahorita Parece que Que ya Metieron Pusieron su pedale Dicieron Ya los escuchamos Que no les late Vamos a revisar Cómo lo vamos a Cómo vamos a modificar La política Porque también está raro ¿No? O sea Cómo pueden asegurarse Que el 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 Todo Correcto Si que tal que Mandan a sus familiares Estar descargando Y Borrando Es que eso Bueno Es que estaría raro Que alguien para chingar Porque a quien afectas Es al desarrollador No hay unity Unity de todos De super huevos Y termina cobrando Por eso Los de unity Están Es que bueno Que claudicaron Porque si se estaban echando Toda la industria Encima Pero Pues es que también Pensándolo Es decir Bueno Ahorita dejaron Que escucharon Mandaron su tweet De que Van a suspender Por el momento El cambio Hasta nuevo aviso Pero igual Tal vez O sea es que yo te digo Yo siento que esta es una respuesta Para la era del streaming Entonces yo no creo Que sea como Me voy a retroceder Sino que van a O replantear O van a demostrar Que la tecnología Que ellos tienen Para contarlos Es lo suficientemente buena Para considerar Estos Estos inconvenientes Pero la verdad Es que no creo Y además también La cosa es que Es como por ejemplo Tú David ¿Qué herramientas Usas en tu trabajo? ¿Mi herramienta En qué sentido? O sea Un software Una llave Allen Una llave Allen Una llave nuda Javi está aventando El que traiga Un calcetín morado Si traes un dólar En la cartera Te regalo Este Funko Como el más Este Cruzado de Este Y ya Es el El más Ah pues imagínate Que un día Pues es que estaría culero Que un día Adobe Puedes decir como de tal Y a tu jefe Adobe ya es culero Adobe ya es culero Más ultra culero Y que tu jefe dijera Ahora todo el mundo Tiene que dejar de usar Adobe Y van a tener que aprender Este A usar este Para Adobe Sí no sé Ya le pasó esto A alguien de nuestro grupo Ya le pasó Ah sí Sí O sea bueno Nos tocó cuando tuvimos Que usar este Cuando estábamos Cuando Eddy Cuando se nomenó Los más fenomenales Editábamos Y estábamos buscando Como cuál era Nuestro editor de videos Que nos gustaba más Da Vinci Y de estar cambiando Yo oí que Da Vinci Era el bueno Y tal Pero Ahí se edita El show Hoy por hoy Para mí Movie maker Chavos Ese era El alfa Lo peor es que Si lo usé Bastantes veces En su equipo Sony Vegas Yo sé Yo sé Sony Vegas Hasta que ya no dio más Sony verga Sony verga Se acabó la compu De Javi ¿Y te gusta la Sony verga? Javi se acabó La compu De Javi Sí wey A vergasos ¿Por qué te trabas? No más bien era como Con el switch a camera Un putado Puta nada Se desquitaba con la PC La desquitaba Innecesariamente Lo que no saben Es que Javi Es el niño Que le pega a la tele Cuando sale El exorcista En el screamer Y está el monitor Es el niño Que se trata de meter Su Wiimote Por el culo Nunca lo vieron Ese wey Un niño Que va Y se quita Su Xbox Así que hace Puta Y no sabe Que hace El control De la tele Y se lo quiere Meter por el culo Y es como Niño no Te está grabando Niño Pero enojado Así Y es como No 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 Wow Super de cringe ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Como quién? Como esos mails Que le mandas A tu crush Y que te dejan visto En este caso Microsoft Mandándole correos Románticos A Nintendo Y Nintendo Es donde le Luego Luego Los Los leaks De Phil El tío Phil Es el depredador Phil No mames A mí sí me da mierda Es el viejo pedorro En estos 15 años Llamados Industria del gaming Es que No mames Es que si está O sea Yo insisto Que muchos son Como muy pendejos O sea Que es esa perra mamada De que es noticia De Phil Spencer Considera que el Xbox Es mejor que el Play Yo ¿De veras güey? ¿Tú crees que Phil Spencer Piensa eso? Wow Periodismo de cargas Y de todos modos En cuanto a arquitectura El Xbox Series S Es mejor máquina Que el Playstation 5 Eso yo no lo digo yo Lo dicen los números Y números que yo no entiendo Pero pues obviamente Aquí el triunfo Se lo está llevando Otro tipo de cosas ¿No? El triunfo se lo está llevando Una consola De sobremesa Madreadísima Que puedes doblar Y que se le chingan Los controles Y que no aguanta Juegos 4K Y que hace que Tus juegos de pelea Se vean objetísimos Ya llegaremos a eso Pero eso Eso es lo que está Ganando batallas No máquinas poderosas Estamos viendo que la máquina Más poderosa de esta generación Es la que menos está vendiendo Exacto Sí Y Excepto por mí Sí No es el resto Tuvo mi corazón Desde que nací Cada Ya se van a retirar De la industria De los videojuegos Se van a ir Full al streaming Sí Bueno Es que Mario Aparte La compró Su Series X Pero lo usa mal Ven a ver Ven Úsalo tú Pedazo de mierda Que sigue jugando Smash cuando tiene Un chingo de juegos Además Ya lo dijeron En los comentarios De que Nosotros Como viejos No somos usuarios De esas cosas De que Del Xbox De Game Pass De Game Pass Ah pues no Pero sí Se elició que va a salir El año que entra Posiblemente una versión Plus Plus ultra Del Xbox El Xbox Series S 2 El Xbox Series X 2 Que va a ser como el Series X Pero sin la ranura del disco Qué estúpidas Más memoria Más poder Y todo Pero sin la ranura del disco Ya no va a poder hacer Popo Eso es que afecta A la 4T Eso es que afecta A la 4T Es como un güey Que vi que se compró Su Play 5 La foto del güey Que tiene un Play 5 Todo feliz Pero es el digital Y tiene sus juegos Arriba Y esto de Jajaja Qué idiota Jajaja Jajaja Todo esto ¿Cómo ven ¿Cómo ven la estrategia? Porque creo que lo interesante De eso De los De los Correos diqueados De Phil Era justo De que más bien Era como de No solo que estaba interesado En comprar Nintendo Sino que podía Comprarlo A la fuerza O sea que eso era Lo que estaba platicando Que estaban interesados En comprarlo Incluso si Nintendo No quería Que eso lo hace Cuando hay una Empresa pública Tú puedes comprar Suficientes acciones Para que ser tú El accionista mayoritario Y aprobar la compra De la compañía A ti mismo Es una opción Muy cara Pero Microsoft Ya lo ha hecho Históricamente En el pasado Sí O sea normalmente Los empresas Se pueden blindar Como Los que los accionistas Principales Compren Sus acciones Para que ellos Sigan manteniendo Como el accionista Mayoritario Pero Pues es un desmadrote Justamente Nintendo Puso que Creo que en el 2022 En su reporte Hacen como una Junta De inversores Que sé Cuando anuncias Nuevas consolas Así como Nada más A los trajeados Y en esa En su último reporte Dijeron que al Chile Pues no tenían No estaban preparados Dijeron Como porque alguien Quería comprarnos Pues ahí está la respuesta Microsoft tiene Porque no querrían Comprar Imagínate Esta combinación Del Zelda Con las gráficas De un Series X A una velocidad Increíble Sin que veas Lo que le pasó A Bob el otro día Donde solo pasó De un lugar a otro Y se trabó Todo el juego Ya tiró su cama O que pase eso ¿Eso es Switch? Le acabo de decir Se le quedó Un rey Te va a salir ojón No perdonen Perdón No perdonen Sí justo Yo nunca Eso que le pasó A Bob Yo nunca le había pasado Nunca había visto Que eso pasara En un rey A mí también A mí también Me llegó a pasar Un par de veces Pero cayendo Del cielo Al infierno Si era como Que de repente Se quedaba el link Pasmado En pleno aire Nunca tanto tiempo O sea De pronto ¿Qué pedo? Yo se chingó el juego Pero no Porque veías las partículas Bueno El airecito así El link Haciendo tiempo Brujo Es lo que todo Se rendariza Wow Es que Yo espero Que se una Y que No es cierto No para nada Ya señor Xbox Deja en paz A Nintendo Ya deje Ya deje a la señorita En paz Ya deje a la señorita En paz Déjenme acosarla Ya le dijo Que no señor Ya he sabido Que desde La era de La compra de Rare Xbox creía Que Parte de esa compra Era Los derechos De Donkey Kong Y era como ¿Qué? ¿Nomás traes Ese puto oso? Yo quería El chango Y se va Ah no señor Eso es de Nintendo También tenemos Alardilla Ándale Sí Ah sí Tal vez le haga Un remake Y una secuela O no Javi está hablando Sí está hablando Está muy comprometido Ah no te escuchamos Javi Míralo Tomás Con SD De Air Míralo ¿Quién sabe Qué hizo el muchacho? Ve la cara Es de preocupación Es realmente Algo cagué Fíjate que el control Este conectado Que prenda la lucecita Intenta Intenta morder el modem Wow ¿Quién sabe Qué hizo? Sí No movió algo No sabe No sé No sé qué estaba haciendo Le movía todo Y algo piquen Eso es bien estresante Que de repente Desconecta y conecta Que de repente El PC diga Mira voy a agarrar De micrófono La pokebola La pokebola Que acabas de conectar Para cargarla Ese es el micrófono Y chingate Desconecta y conecta Sóplale ¿Nos escuchas? ¿No nos escuchas tampoco? ¿No nos escuchas tampoco? No ya no Ya se fue Sí Tenemos Un show Sí Ya Ya Pero creo que se conectó ¿No se me pasó? Es de ella El precio del audio Es el video Pasó un poco de todo Cometí todos los pecados de la vida Fue como que quería conectar Me pareció Ya no tiene pila tu laptop Y yo no mames Lo voy a conectar Se me ocurrió desenchufar De la corriente Mi cámara Y dije Oh no A ver si no la chingué Y luego ya que restablecí Todo eso Mi micrófono dijo ¿Qué tal si dejo de funcionar ahora? Te ves suficientemente estresado Como para que deje de funcionar Ya Ya Periodismo de calidad Exacto Pero pues sí Este Compras 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 Bueno Que castroso que Xbox Intente comprar Nintendo Ya lo muchió Xbox No te escuchamos No te escuchamos Hoy En el show de ventriloquismo Déjame Apágalo cabrón Ya sé que pasó Ya Ya lo tengo todo ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hiciste? Es que No cuida Mira Tranquilo Tranquilo No me grites Tranquilo Estoy sencillo Lo que pasó es que mi compo empezó a llorar No mames Ya no tengo pila Güey Entonces pasó todo este arco De que desconecté mi cámara Le di la madre Y ahorita Empezó como a caerse el frame rate Y yo pues ¿Por qué no? Y me di cuenta que A pesar de que ya lo enchufé No tenía como conectado el cargador Ya sabes que tiene como Un pirulín Entonces O sea Lo que estaba pasando Es que mi compo estaba dando Como sus últimos gramos de batería Era como ¡Conéctame! ¡Conéctame güey! Pero ya Ya lo conecté Ya todo está El pirulín ¡Conéctame! 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 ¡Qué castroso que Que Xbox Este Todo el tiempo que le dedica A ver cómo chingados Va a comprar a otras empresas Se lo debería de hacer juegos chidos Es que dice Yo ya compré los estudios Supongo que han de estar chambeando Yo creo Starfield le está yendo bien Que es lo bueno Qué chido que les está No lo sabemos Porque nadie aquí lo ha jugado Pero A los tres güeyes Que están jugando Starfield Duren Me dijo Bicho Franco En la semana Que habláramos del juego este De Life of Pi O algo así Life of Pi Life of Pi es de la película La de La de ¿Cómo se llama? William Losson Vamos a hablar de Richard Parker Richard Parker Richard Parker ¿Quién dijo? William Losson ¿O qué? Life Let's go with Richard Parker Pi Life Life of Pi Las mentiras de Pedro De Pepe Las mentiras de Pito Este güey Y lo único que voy a hablar del juego Es de bicho Diciéndome que hable del juego Y ya Ahí está la La sección de Life of Pi El juego ahí está Bien hecho Bien hecho Felipe No se supone que fue muy difícil Un Soulslike Y dice que no ha podido pasar del primer boss Este supongo que lo está jugando en Game Pass Y por eso no lo estamos jugando en ese nombre ¿No? Y de bueno yo además no lo estoy jugando Porque ya por fin empecé Tunic amigos Ya acabé Metroid Prime Juegazo 10 de 10 Me perdí ¿En serio? Ya 10 de 10 Pero sí Es muy difícil Y el juego nunca te dice qué hacer O sea Es complicado O sea entiendo la frustración del señor que Que creó God of War cada vez que salió un metro Y dice Es que no me dicen qué hacer O sea Esa sensación está ahí Pero la cosa es de que tú mismo recuerdes Donde había lugares Donde no podías pasar Y que como 20 horas después ya puedes Muy bueno Con razón este Creó Atreus wey Para que te esté diciendo cada rato Qué chingados hacer Cuando eres estúpido Y no sabes que tienes que aventar tu achita ahí Atreus Y el Papá deberías intentar aventar el hacha ahí wey Nadie quiere Nadie quiere Estirando wey Nunca vieron el video Donde sale el actor de voz de Atreus Bueno básicamente el actor de Atreus Porque es igualito y todo el pedo Le dice Oye tú qué piensas de tu personaje Y el wey de Que castroso Que se calle el puñetas wey Ya sé que tengo que aventar la El hacha Pero cómo anda mame Y mame Y mame No con esas palabras Tal vez cité textualmente Un poquito Eso me debieron de haber dicho Cuando se aventó Sus 40 minutos de discurso No Ese era el actor de voz Este es el de No es el de Kratos El que se aventó su hora Atreus Es que la verdad La verdad no te puse mucha atención Entonces yo solo quería soltar eso Quiero soltar el dato Bueno pero si el juego Es un gran juego Empecé Tunic No he jugado Lies of Pi Pero dice Dicho Franco Que está bueno Está basado en La italiana novela De las aventuras de Pinocchio De Cardo Coloni Ah si es de Pinocho Es mentira Es de Pinocho Pinocho Es prácticamente Uno lo mataron Se juega en una perspectiva De tercera persona Pero uno muy Muy hermoso Controlas a Pinocho Humanoide hermoso Pinocho es bando Que viaja por la ciudad de Krat Explorando El ambiente Y peleando Contra muchos Enemigos Biomecánicos Gran reseña De la sinopsis Si Wow Dark Souls Con Pinocho Con Pinto Está en Play 5 El diseño De personaje Y como de producción Está bastante interesante Está en Play 4 Play 5 PC Mag Xbox One Y Series X Y Series S En Nintendo Switch No porque ellos No querían ser booleados Como Como Mortal Mortal Kombat Mortal Kombat Wey Vi un meme Vi un meme En la semana Que decía La era de los 16 bits No ma Mortal Kombat En el Super Nintendo Y luego Mortal Kombat En el Game Boy Y es No ma Mortal Kombat Portátil Y lo veían Como algo genial Y ahora tenemos Mortal Kombat Portátil No ma Que mierda Obviamente no tiene Nada que ver Con los pixeles Es más que nada Por el tema Del estilo visual No pero también No 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 Pero también También vi este Si vi el review Y si justamente El loot Que más Pues si solamente Fueran las gráficas No habría tanto Pero Pero también En el gameplay Es súper Súper mal Porque luego hay Pérdida de frames Algunos ataques No se hacen Algunos combos También no funcionan Por lo lento que va O hay una parte Donde digamos En el Play 5 Pues como ya son Consoladas de nueva generación Entonces Se van a pelear Y dicen Te voy a partir Tu madre No si yo Te la parto Primero Y empiezan a pelear Y luego luego De que eliges Personajes En ese hecho Te voy a partir Tu madre No si yo Te la parto Primero Como medio minuto Es la experiencia Con el arco De la Mekusei Esto es todo El arco Completo Creí que ibas a decir Que era como Te voy a partir Tu madre Dos verdes Con todo O sea Que no tenía que ver Sus diálogos O algo así Estaría más chido Eso lo haría Una gran versión No sé si el problema Es Pero sé Como Porque A ver Con todo Y todo La neta Que huevos Porque normalmente Cualquier juego Que esté Pensado Para la nueva generación No llega al Switch Y de base Son contados Los que se avientan Y ya era como Un logro Que The Witcher ¿Qué pasó? Al Switch Ni a PC Sí Bueno Pero A la PC Si es como Un claro Les vale Verga A los desarrolladores Al Switch Lo entiendo Como en plan Sí Es que el Switch Ya no puede Pero para la PC Luego si veo Como de wow Si Su juego Tienes potencia Yo no sé Por qué Last of Us Y ahorita Mortal Kombat También le está Costando trabajo Les vale No sé si Creo que es un pedo Como que también Tienes que considerar Es que creo que El gran pedo De desarrollar Algo para el PS Es que tienes que pensar Que el rango De que lo van a estar Corriendo Es Muy grande Y eso significa Como que Independientemente De la capacidad Que tengas Como la optimización No es buena Para ninguno Aunque le subas Como todos los specs Y eso es como El gran pedo Del PC gaming Por eso jugamos Todos aquí en consola Ni Nintendo Switch Estamos Las oriades A chingader El juego de Tunic Tiene un par de pantallas De carga Cada vez que pasas Un cuarto importante Que si Ya a estas alturas De la era De los videojuegos Si ya desespera Un poquito Está bonito También Un juego muy bonito Pues es que Es eso La neta Mira yo Insisto Aplaudo Que lo haya intentado ¿Cómo se llama? Netherreal El desarrollador Netflix No creo Creo que también Ya no es de ellos Este Déjate Investigo Es de Warner Son varios Es de Warner Warner tiene Según yo Warner compró Netherrealm Y todo eso Porque Netherrealm Literalmente Todas sus referencias A Mortal Kombat Pero Bueno En lo que encontramos Todo eso O sea Que chido Que lo intentaron Pero yo creo Que está como Este balance Entre que No se ve chido El juego Netherrealm Netherrealm Todavía Y aún así Te quieren cobrar Lo mismo Que lo que cuesta Sí Exacto Si no es que Está más caro Sí Y entonces Como no sé Tal vez ¿Cómo la gente Sería más feliz? Que simplemente No saliera O que saliera Una versión light Pues yo creo que Sí Que no saliera O bueno En su momento Ya lo vimos En el Wii Con Sonic Unleashed Por ejemplo Que el Sonic Unleashed De Wii Era otra cosa Y el Sonic Unleashed De las otras consolas Era otra cosa O sea A lo mejor Pudieron haber intentado eso A ver si les funcionaba Pero pues yo creo Que si no vas a dar El ancho En todas las consolas Pues mejor no salgas O pudieron usar Lo que hicieron Para los Resident Que no era Descargado O algo así En la nube Ah en la nube Pero pues es que También eso Todavía no es algo En Latinoamérica O en América En general O sea También El ancho Ajá O sea También lo hicieron Lo que hicieron hacer Con FIFA Que era Pues si salió FIFA En Switch Pero nerfeado Y pues era Pues yo no quiero Yo no quiero eso Yo sería de la idea De mejor no salgas Si mejor no salgas Si Tenés razón Eso le debieron De haber hecho También al DLC De Pokémon Entonces Pero es que Si nada más Puede salir En ahí Está tan culero Es que fíjate Yo 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 no sabía Es una colección De bugs Así bien Pues de que No han corregido Nada De que Los No siguen ahí Es como de No mames Nintendo La caca Que estaba aquí Sigue estando Desde que sacaste El juego Y no lo has Barrido Y es como No Es como el director De Flash Diciendo No, no, no Es que así Se debe de ver El juego Era la estética Pal de a todos Ven culero Es una decisión Artística Es como cuando Entras a México Y todo Se ve naranja Sí A ver Pero A ver Martín Justamente porque Yo A pesar de que En su momento Yo consumí Mucho Y estoy en el En el TikTok De ahí De Pokémon La verdad es que Si me he abstenido No he visto Nada del nuevo DLC ¿Tú qué has visto? Así que los Los bugs Que se necesitan No, literal Una colección Prácticamente lo mismo Montadas malas Caída de frame rate Más Más Wigglet Ispiote Por favor Wigglet Ispiote Sigue siendo Canon Los Pokémon Los legendarios Cuando salen Están Se glitchean Pokémon Que tienes como Companion Se glitchean El meme Es que no tienen Párpados Es el mejor Es extraño Que dentro de esas cosas Que hace que no se vean bien No tienen párpados Sí El Switch No puede producir Párpados No puede renderizar Párpados Guau No lo había pensado Pero sí Güey Sí se ve un culero No Y muchas cosas También hay Este Hay un Un assist De este Striker Que te electrocuta Y hay un frame En el que Está Smoke O sea Se ve Fatal 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 Ajá Pero por ejemplo Yo sé que Yo creo que Netherrealm Aquí si no se va a saber Porque por ejemplo En el anterior Tuvo críticas en el Mortal Kombat 11 Para el último que salió No De hecho también En la versión para Switch El único pedo que tienes Que se come toda tu memoria Ese se lo sé Porque Bof Quiso a huevo Tener ese juego en Switch Yo le dije No seas No seas mamón El Mortal Kombat 11 No espérate Es mi mejor en el play Bla 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 Ya lo quiero jugar Todavía era Un pequeñín Es que Ándale pues Ahí está tu chingadera Y se come todo Pues sí Era todo El juego era toda La memoria Y sí un poquito Don gradeado Pero no se notaba tanto Ah claro Pero fíjate O sea Aquí la cosa es De que yo siento Que Netherrealm No se va a salir Con la suya Con esto O sea La gente lo vio Y es muy probable Que este juego Sea un fracaso Y que A lo mejor En Switch nada más Porque No 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 Espérame Yo estoy hablando Exclusivamente De la De la versión De Switch No Sí le va a costar Pero no creo que sea Cosa de De Netherrealm Claro Bueno Si va a ser como La decisión corporativa De oye wey No creo que Deben de Podemos seguir Explorando el Switch Cuando se queden Con todos los cartuchos Y va a ser Un desmadre Oye aparte Eso también va a significar Un montón de retiradas De juegos de ese calibre Para el Switch Eso sí Por lo menos En su vida Se van a poner A sacar algo De ese calibre O sea Que se vea bien así En el Play 5 Hasta en el Play 4 Pues sí En el Switch Se ve ese bajón Lo que puede llegar A pasar Es de que Ahorita Como ya Posiblemente Ya arranque La Next Que precisamente Que precisamente Muchos de estos juegos Que ya están Dedicados a la Siguiente generación O sea La parte chida Del Switch Al principio Era de que Salió Wolfenstein Doom Pues sí Hasta FIFA Muchos juegos También de Ubisoft O sea Todo lo que podías Jugar en Play 4 Y este Xbox One También estaban en Switch Y no se notaba Tanto la diferencia Gráfica O sea De que puedas Presionar Y también Pudiste jugar Crash ahí Spyro Pero va a llegar Ese punto En el que ya Cuando se dediquen A hacer estos juegos Pues otra vez Van a ser juegos Para la Next Gen Y a menos de que No le cumplan Su capricho a Javi Sacando un Switch 2 Pues otra vez Vamos a volver A esa era En donde los únicos Juegos en el Switch Van a ser juegos De Nintendo Pues más que nada Yo creo que Lo que va a pasar Es que quién sabe Porque lo que Puede suceder Es que cuando salga La nueva Switch Ya no se van a querer Subir al barco Los siguientes desarrollos Como le pasó Al Wii U Yo fui como de No, Call of Duty No va a salir nunca Yo creo que La ruta más sana Sinceramente Creo que es lo que hizo El que ahorita Es de Una de mis desarrolladores Favoritos Por lo menos De los últimos 5 años Es Capcom ¿Pokémon Company? No, no, no Capcom Con su decisión De decir Ok, existe Monster Hunter World ¿Existe Monster Hunter World? No lo voy a portear Voy a hacer Otro Monster Hunter Diseñado para jalar En el Switch Y pinche Monster Hunter Rise Buenísimo Y eventualmente Fue exportado Hecho a otras consolas Porque metieron Cosas interesantes Todo acorde A la experiencia Que podías tener En la En la consola Y Capcom Y Capcom sabe Que por ejemplo Oye, ¿sabes qué? No va a jalar chido Este Resident Evil 8 A menos que esté en nube Sabes que Ni te molestes ¿Para qué meternos En un pedo, güey? Déjalo ahí, güey ¿Sabes? No lo exportes, güey Ahí vemos como Habrán versiones Ahí vemos como Metemos espíritus De esas madres En Smash Ajá O sea No ha entrado Ningún Street Fighter Este nuevo Relativamente al Switch Hay compilaciones Todo eso Porque es lo que El Switch corre chingón ¿Para qué molestarse En el pedo Que es con el Con La Interferma De por así Con las capacidades Del Wi-Fi Del Switch No son muy buenas ¿Para qué meterse En pedos? Diciendo No, ¿sabes qué? Mantente a lo Que ya sabemos Mira, ya si fueron listos Y no pusieron El 6 en el Switch Es que es eso Es que ¿Para qué se meten En pedos, güey? Imagínate Tener que considerar Que alguien del Play Bueno, no Tiene que ser cross-platform Pero Porque creo que no es El 6 no es Cross-platform ¿Sí, Martín? ¿El what? Perdón Sí es Street Fighter Sí es Está pensando en la gelatina Es Sí es Sí es Yo también quiero gelatina Es Cross Play Conf Conf Sí O sea, se puede jugar En Play En Play 4 5 1 Y series, ¿no? Ok En Switch O sea, sí puedes Pulear contra los de Xbox Y en PC Y los de PC Que traen sus motos Para Xbox, ¿eh? Sí está para Xbox Pero solo series X S, no para el one Ah, claro Supongo que a esos vatos Los leo como Porque he visto Play Pero a todos los demás Los veo como Un símbolo de Cross Entonces Sí, no te van a decir ¿Dónde vienen? Sí, no Hasta que veas a uno De Snowden y digas Ah, sí es de PC Dice Peasant Y ahí ya te dices Ah, ok No tiene Como esa cosa Que en el iPhone Puedes saber Si la persona Con la que te estás Mandando mensajes Tiene un iPhone O no Tampoco Sí, tienen como las Ya ves que tienen como El iMessage ahí Que nadie usa Este Se supone que Si las burbujitas son verdes Significa que son Este También En el iPhone como tú Y son grises Están en Android Y es como de Wey, que es esa perra mamada Wey, como ¿Por qué, wey? Sí, no Qué ganas de 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 verse Pero bueno Mi punto era de que Yo creo que Netherrealm No, no Netherrealm No va Yo siento que por lo menos Sí No creo que se Avienta a hacer esto otra vez Aquí me preguntas ¿Qué necesita hacer Pokémon Para que O sea, ¿qué fracaso Necesita recibir Para que por fin paren, wey? Es que no Pokémon no No, no Lo que necesita Es que en serio Los fans Le den la espalda El peso es que nos tienen Tan agarrados de las pelotillas De que Ya abrieron oficinas en México Y nos tienen dando vueltas Como changos De que Ay, ya sacamos Nuevo El nuevo remake De White Black and White Otra vez Y otra vez Vueltas como changos Nos tienen ahí Ah, es el evento De no sé qué De Pokémon Go Y Perdón ya Y los tienen dibujando Sí Los tienen dibujando Oye Pero Creo que Creo que solo un Seed Hablan absolutos Este Wow Creo que Javi Bastante Bastante Cierto Que es que Cuando se dedican A dar experiencias En las que tienen La capacidad Y no sé si la capacidad Esa es la palabra exacta La capacidad De entregarla En calidad Está chido Este Monster Hunter En su momento Algún Pokémon Porque ahorita Si realmente no Esta Zelda Zelda Este Que Puede ser el juego Que sea Pero realmente El juego Tiene punch Y tiene mucha Capacidad de desarrollo Y capacidad De jugabilidad Pero se agarra Si quieres aventar Todo lo que está Ahorita en la boca De todos Porque quieres que Todo el mundo También te compre En Switch Ahí es donde está El pedo Y no sé si es como Pedo Es pedo de dinero Que al final del día Es querer meter Más income Al juego Pero si estás teniendo Esto Lo único que vas a causar Es que tus experiencias Chidas Se vayan al traste Y las experiencias Triple A Que quieres que todo el mundo Tenga en sus manos Se van a ir al carajo Y desarrolladores Chonchos Van a empezar a Mandar al diablo Al Switch Para sacar estas cosas Cuando podrían hacer Algo similar A lo de Monster Hunter Realmente se me hace Muy mediocre No sé si de Nero O de Nintendo De quien sea Tampoco es cosa De buscar Este Culpables Pero es muy mediocre Lanzar algo así Creyendo que está bien Si Y cobrar el precio Y cobrar El cobrar El precio completo De triple A Así bien cabrón 1600 1600 ¿Lo quieres hijo? Si Es que es eso 1300 Si le estoy perdiendo No pues es que Te lo quieren cobrar Completo Y yo entiendo Oye es que no va a caber Yo perfecto Yo lo entiendo Pero No es necesario No a huevo Tienes que sacar Mortal Kombat Puedes hacer Otra cosa Publicar Si exacto O sea Hubo una época Donde me acuerdo Que hoy sabes que Este Pues como dicen Que está como La versión De los De las Pensolas portátiles Que por ejemplo Estaba Battlefront Y es como Ah este juego Está buenísimo Y luego estaba Battlefront Para 10 Y era un juego Por completo diferente Era un side scroller Todo así Y dije wow Esto no se puede ¿Cuál? Battlefront 2 El original El original 2 Este Tenía un juego Sí Justo Sí Los nuevos Torpedon Denso Pero en esa época Me acuerdo que Vi Battlefront 2 ¿Sí? Y de hecho Ahí salía El general Ram Cota La primera vez que lo vi Dije wow Y luego se volvió relevante En el lore Y luego ya lo flipé Pero también Pero en su momento Sí fue como De El lore Sí Güey Ya salió Yo creo que también De ahí hay que Exigir Realidad Sí Pues es que De mediana Envergadura Por un precio Está Está denso Se movió Se movió La muchacha Y por desgracia En puto Por desgracia Por ejemplo En el caso de Pokémon Porque O sea Insisto Pokémon Company Está estirando la liga Así Lo más que puede Lo más Lo más Lo más que puede A ver qué tanto Puede llegar Y también entiendo Que hay ciertos Desarrolladores Que tienen Esa presión Es que no sé No sé si sea Pokémon Company O sea Yo no odio Nintendo Ni mucho menos Es mi consola favorita Y me gustaría Tener Punch Para llevar O en una consola A la mesa Dos Pero ¿Cómo? ¿Qué puedes hacer Tú como desarrollador Cuando te dan Un kit deficiente? Ok Pero Yo no creo Una línea de Pues sí A lo mejor Incluso Tenían contrato De ¿Sabes qué? Tú me prometiste Que me ibas a entregar Mortal Kombat 1 Y te chingas Pero Me lo das Sí Bueno es que en ese caso Porque por ejemplo La cosa con Pokémon Es que yo sé que Pokémon Ellos tienen A su disposición Ellos podrían Si quisieran Tener a su disposición El Death Kit A las gentes experimentadas Porque están dentro De la familia En el caso De Netherland Si lo entiendo más Porque su Death Kit Así es como Ah sí Espero que lo sepas usar bien Porque Esto va a ser un desmadre Entonces Pues sí O sea La cosa es que el Switch Ya está dando Es la pequeña consola Que sí pudo Pero ya Sí puede Pero es que por ejemplo También nosotros Tenemos un poco la culpa Y es un debate De otra vez Los niños Debatiendo La economía alemana Pero Mark tenía razón Les das Mark tenía razón Les das Algo que puede soportar Y que está Y que igual Sí hay una disonancia Ahí Pluronarrativa No hay una disonancia Ahí visual Con los remakes De Pearl Shining Pearl Y los otros Diamond O como ya los llamen De repente Tanto el fan Como que sea la compañía Te exigen un juego Cabrón Mundo abierto Imperialista De Pokémon Es que puede ser Ta 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 Y no puedes Porque igual Ya hay limitantes Donde el principal reto Es este Modelar Animar Y programar Más de mil monos Diferentes Aparte Agárrate Que de los 62 tipos De chiles Que hay en México Ninguno nos embona Que si metes En Pokémon es menos Ya estás emputado Por eso yo siento Que Arceus Iba por mejor camino Porque era un Dex Más contenido Y se siente Más acabado Pese a que tampoco Se siente acabado No, no, no O sea Yo creo que La gran La gran aportación De Escarlata y Violeta Es que Se ve tan culero Que hace que Arceus Se vea hermoso Lo revaloras Lo revaloras Sí Lo revaloras Las pocas veces Que ha regresado Arceus Después de Paldea Se ha sido como Ah no, este juego Tenía cosas interesantes Para la franquicia Y estamos hablando De un juego Que toma La terrible decisión Mecánica De que El juego No puede Renderear Todo el mapa Al mismo tiempo Pero decide Darte alas Para que vueles Y veas todo Todo culerísimo Y dices Guau Para que lo veas Como el cuarto de Andy Vayas spawneando Frente a ti Y dices A la verga De repente Un gilipop Que se No sabe si Que su animación De que se lo lleve Al aire Fue nada más Hacer Una interpolación De movimientos Sin curvas Y nada más Y es que No wey Eso si lo programamos Para que cuando haya viento Salgan volando Los gilipops Sí Y eso no se ve Como No se ve Si Ya no se Yo sinceramente Yo la verdad Yo Me ha gustado Mucho No O sea Es que Esa es la cosa Son culeros Pero yo no espero Nada de Nintendo Wey Culeros Tienen un lugar Especial En el corazón Porque realmente Es la primera vez Que ves un pinche Lugar amplio Con pokémones Y hay Y sinceramente Si hay momentos En los que Movías la cámara Y agarraba un atisbo De una buena tomita En la que se veía Bonito la luz Por el cerro Los pokémones A la distancia Pero no es más Sí Yo pagaría Tres veces Un Splatoon Otra vez Si saliera algo Edianamente decente Ya ni siquiera Te digo perfecto Decente ¿Qué es lo que se ve bien? Algo acorde A la calidad mínima Esperada Lo digo porque En algún stream Por ahí Está el momento En el que compré Dos veces Splatoon Porque no lo tenía Sí Y lo presionamos De broma Y el wey se dio Y ahora Y ahora ya no quieren Jugar con Mego Yo me quedé esperando El lunes Como Sí Como siempre Como la gata Bajo la lluvia Ya sé Sí No pues es que Sí se siente Pues no sé Pero es que Por ejemplo Lo veo y Han visto Palworld Dos videos De Palworld ¿Qué es eso? Ah ya sé quién es 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 Ah Es el líder Es el líder De los gorgonitas El Pokémon con armas Ah ¿El Pokémon con armas? Sí Palworld Es Sí, sí, sí Es que me hizo un tycoon Que descaradísimo Es Fortnite Es Fortnite con Pokémon Es Fortnite con Pokémon Con Pokémon Es que ya sabes cuál es mi pedo Seguro el pitch fue como de ¿Qué tal si hacemos un juego Como Pokémon? Pero en una escuela de Estados Unidos Le metemos algo de Fortnite Le metemos algo de Call of Duty Le metemos algo de FIFA Sí Ajá Sí Sí No, ya Es que también tiene El tema de De granjita Creo Y de construcción Es que güey Esa es la prueba de que Que tenemos Los videos procedurales Solo necesitamos que Game Freak Le eche un poquito De más ganas Porque la neta O sea, los diseños Son súper ¿Eh? ¿El World es también De Game Freak? No, 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 no Por eso mismo O sea, lo ves Es que no sé Yo sí veo Palworld Y como que se me hace Medio cringe No sé por qué Pero sí lo veo Y es como de Oh, quiero ser Pokémon Pero es que no sé A quién se le ocurrió Lo de las armas No sé quién fue el pendejo Que le Sabes que estaría chido Vamos a pegarle Una metralla tan charizada Porque aparte Es que es el mismo Estoy seguro Que el güey Uno de los De los creativos De ahí Es el güey Que pichó Shadow De Hedgehog Si de güey Nació Y se va a ver Bien verga Shadow De Hedgehog Nació porque Sonic En los 2000 Estaba todo popular Lo de usar pistolas Y todos le mandaban Cartas a Sega Diciéndole Que queremos un Sonic Que use pistolas Y que uno Ah, tenemos al erizo Este A Shadow El LG Ese lo podemos usar A que use armas Pero por eso nació No, porque alguien La idea No fue de De alguien De sea Fue de la humanidad Y aquí también Pasó lo mismo Seguro algún La humanidad Tenía Oye güey Si le pusieras A Pikachu ¿Sabes que estaría bien verga? Pikachu Con una busca Y llegaron contendo Le dijeron Güey Jocamos con armas Y los mandaron a la verga Y empezaron a hacer Su propio juego ¿Se acuerdan de este Juego? Espérate Es a lo que iba Little Town Hero Sí Ah, y el juego Que nadie jugó Es que justamente Es que es una media Cuando les dieron chance A los de Game Freak De Ya no hagas Pokémon Pero haz algo chido Y no salió chido Y nadie lo consume ¿Cómo se llama? No salió chido Que dice que no estaba chido Que era Un juego bastante Meh Pero no lo jugué Oigan Y si tal vez Game Freak No es tan buen Desarrollador de juegos Y solamente Le atinó Con Pokémon Ajá güey La fórmula No sé si sea adaptable A Ahorita que nos está yendo Game Freak Nos atraparon cabrón Nos atraparon Le dieron un 6 De México Ven le dieron un 6 Cierrenlas Ahí es el 2020 Se ve bien Cool Ay pero estaban bien felices De que por fin Tenemos un juego Que no es Pokémon Y nadie le importó Y salió para Xbox One Se ve cool Que pedo Ah salió para Xbox One Que feo Pero que también Era como este pedo De Pokémones De que si tengo Medio Monster Hunter Que tenías a tu monstruo Y te acompañaba Y la chingada Pues yo solo veo A una persona Que está peleando Contra dinosaurios Es que aparte Creo que Es que creo que En todo como el organigrama De como está O sea Pokémon Company Es la Es la corporación Que controla Otras Es el conglomerado De otras corporaciones Incluidas Este Game Freak Y hay otro que es Creatures Que son los que Creo que Creatures Se dedica Única y exclusivamente A diseñar A los Pokémon Luego está Pokémon TCG Y todo Todas sus Respectivas subdivisiones Los que hacen Los Pokémon Center Los que hacen Y todo eso Lo coordina Pokémon Company O sea Esa es una Quimera Corporativa Bien cabrón Lo que creo No sé Pero Te gustaría trabajar Para Pokémon Company Yo me gustaría Que David Trabajara Para Pokémon Company Para que Sus ilustraciones Lleguen Para estar dibujando Pokémon Eso así Vía y noche Y güey Quiero que Quiero romper Tu espíritu Sí En un año Después Diciendo güey No quiero volver A ver un Pokémon En mi vida Y seguro Va a llegar bien feliz Porque entró A la compañía Que quería Y No lo van a dejar Salir en la primera noche Lo van a regresar A trabajar Y tú quieres El nuevo Van a regresar Vas a estar Tres días ahí Puedes quedar Hasta las 3 de la mañana Sí Claro que sí Si es por Pikachu Lo que sea Necesitamos Que Va a haber diálogos Va a haber diálogos ¿De qué? Va a haber Diálogos Marca de Avísame Cuando tengas Una úlcera Ya tengo Ah no mames Con zapada Aquí De estos Aquí Va a llegar Todavía no Ya es oficial Ese pedo De que Están las oficinas De Pokémon En México Pero sí Se sigue sin saber Qué hacen ¿Verdad? O quiénes Están trabajando Ahí Que Javi También tiene Como un punto Que es el hecho De que Pokémon No es nada más Los juegos O sea Igual alguna Esa madre Ajá Alguna fiduciaria ¿Cómo se dice Javi? Alguna rama Alguna rama De ahí va a estar Siendo dominada Desarrollada Desde acá Porque igual Y la localización Es más conveniente Se hacen cartas Que sean Seguro vieron Un boom Ahorita En el merchandising Porque sí Bueno Estamos viendo La segunda Pokémon Es algo que dijo Arturo En alguno De los shows En los que estuvo Que es la Y me va a citar Esa parte Que es la IP Que más genera En el mundo ¿No? Superando a Mario A Barbie A Marvel A todos O sea Nadie genera Lo que Ya quisiera Inteligentemente Hay merch Bien entretenido De Pokémon Es que son Son brillantes Porque el pedo Por ejemplo Es que Marvel Dependía de que Los niños quisieran Comprar figuritas Ya nadie compra Figuritas De nada Y Pokémon Es como de Tienes una gorra Para dormir Si quieres Dedicarte A coleccionar Snorlax Charizard ¿Quieres todo? O sea Si tú dedicas A Charizard Tienes almohada Toalla Cobija Taza Muñequito Peluche Me gusta el skate 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 Tú hablas de skate O sea De que Yo también Hace mucho que no tenía ganas De comprar algo Y después de Fuecoco Es como de Oh Quiero algo de Fuecoco Sí Y el primer día En Tokio Vamos a llevar a Mario Al Pokémon Center Se le van a voltear Las viseras Un bote Va a subir En forma de Fuecoco Eso me lo compro Pero Cómete Mis mecos Digo No Fuecoco Ok 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 Este es un gran momento Para irnos a los comentarios Para irnos comiendo Como Fuecoco Para ver Tenía chismes Y se me olvidó Ay No O sea Teo Siempre dices eso Maldita Siempre No 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 En estar tratando De hablar Encima de Javi Se va al diablo En este tipo De shows Ah Dile a Alexa Que te lo Voy a ver si Voy a ver si Si me puedo En la línea Ok Ok Pues Ah bueno Ahorita yo nomás Yo sé que Me spoilearon El arco de Shibuya De Jujutsu Kaisen Porque decidí Abrir fe Una amiga Que está bloqueada En este instante Que le parece Poner un pinche chiste Y luego pone otro Abajo Que dice Si ven un panel De Jujutsu Kaisen No lo vean Yo de Ah Ok Probablemente Probablemente No te spoileaste El arco de Shibuya Javi Te spoileaste Los arcos Después de eso Van dos temporadas ¿No? De Jujutsu Entonces Si te spoileaste ¿Te spoileaste? No Ya Mucho No Wey No Ya Ay No Ya Wey Que horror ¿Por qué me hacen esto? Wey O sea En mi vida había salido Nada de Jujutsu Kaisen Esto es karma Por haberle spoileado A David Sí la verdad Eso y por no ver Romantic Killer El mundo dijo Ale voy a spoilear Jujutsu A la verdad Ya nada más Karma con un chico Karma con la carga De Mortal Kombat A ver Piensa 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 Pon tu Mientras Mientras tanto Este Vamos Nada más les voy a Les voy a presumir Algo que ustedes No van a escuchar amigos Porque hoy no hubo Spoilers Pero Tenemos Pleca De Spoilernoide Con audio Guau Que gran sonido Guau No manches Muy Muy de acuerdo Es lo que me mamá De esa cortina Que solo los lomitos Lo pueden escuchar Exacto Todos ustedes Amigos Que están viéndolo El lunes Son los lomitos De nuestros corazones Romántico Sí Esta semana Esta semana Y no sé si ya viste El último capítulo Javi Pero esta semana Ocurrieron dos Más importantes En la historia De Chukkaizen Uy no No todavía No veo el de esta semana Me quedé en el anterior Pero ya Ojo Ya cuando nos veamos El sábado Claro Dice Martín Satan of life Sí Alguien más notó Que en el Tom Dale había un Dislexiazo Ah no mames A ver Y por qué no me dices Así Totalmente Insomnio Y pensé que alguien más Lo iba a lograr Satan of play Ay no Igual Nos hace falta Una cortinilla De alerta De risa De heart No pero Cuando veas eso Si avísame No se asoje Yo estoy aquí A cinco manos No mames Son easter eggs Son easter eggs Por eso Por eso no hay Bueno este Por eso Youtube no lo recomienda Porque Entre eso Entre ese Y la primera edición Gracias Ahora acabando esto Yo voy a ir a corregir Un thumbnail Que ni siquiera Tenía empezado a tocar Ahorita Ya no lo toques Déjalo así Así Es un easter egg No va a pasar Tú crees Que esa persona Va a dejarlo pasar Güey es como Sus stickers Que le dio Un chingo De desconocidos En el centro Es como el de slowpoke Que decía Día de la comunidad Mayo 20.022 ¿Qué pasó? En el de slowpoke También hay un easter egg Que no voy a decir con eso No mames A ver ¿En dónde? ¿En el qué? En el slowpoke En el que destrozaste Como si te lo hubieras metido Por la raya Pues que me los das En la calle Lo primero que hago Es meterlo en la cartera Ah Yo lo tengo Pero sin el este De una versión virgen Ajá Este Dice Martín Vivo con dos segundos De ping Ah Sí Incluso Incluso en vivo En presencial Me tardé como Dos segundos En agarrar un chiste Que dijeron Dice Martín Este show No predijo el Switch 2 Pero sí El retache De Ofero Es cierto Regresó la cotorriza Y como si nada ¿Qué pedo? Ah sí Wow Paola Espérense Espérense Esto es arte En verdad Esto es arte Por favor María Yo Yo No andaba en celo Ni nada De eso Dijo que yo Y otro que estaba comentando Creo que se llamaba Martino No me acuerdo quién Ah no Ya me acordé Se llama Lach Andaba albureando El antepasado En el show Y fue donde dije La palabra cabo En donde según ustedes Andaban albureando Pero no era el guru Sino que No era el guru Sino que a cabo En lugar Te dije yo Y Y Y Lach Ahora es Y Lach Somos los más Que alburean Y varios ejemplos Hilo de la metalera Fue un ejemplo Porque Javi Había dicho Que los metaleros Según Entraban A las cumbias Algo más o menos así Ok ¿Qué? En verdad Un comentario Paolo Nunca cambies Fue genial Vanana dice Lunes Se me antojó La cervecita Sí Hoy no tenemos Cervecita Yo me como Al final del show Este David Es más jarrito Que David No Porque Él es el que Revisa el encuadre Camaradas Él revisa el encuadre Y todo Y él decide Poner en frente De él El jarrito Ay Se autocensuró Sí Qué jarritos Qué buenos Qué bueno Que nos promocionen Vanana dice Tengo miedo Con Chopper Ojalá que se pueda resolver De la mejor manera posible Y también Una marioneta Que la tecnología Ya voy en el 3 De One Piece Y sí es cierto Que es como El más flojo Pero igual Y también tiene que ver En que es como Más contenido Todo es como Muy afuera Los primeros dos Y el tercero Es como en una casita Entonces como que Sí Pero en general También ese arco Es el más largo De todo One Piece Es como el más tedioso Ahí es donde yo Drope la serie Pero ya vi También en el anime Me costó pasar esa parte Ya vi quién fue El que le puso El jarrito en la cara A David Martín Martín agarró El jarrito Y dijo Ah yo no salgo Pues tú tampoco Vas a salir El jarrito Al diablo con Ebrard Esta es la peor Tradición del anime Hasta que Lo peor es que David Fue a cambiar Para que ya saliera Martín Pero no se dio cuenta De que el jarrito Seguía tapando También me di cuenta De que la cámara De Javi Como si Tiene Más resolución Pues mi toma Yo la había Seteado con mi otra cámara Que tiene 720 Entonces fue como De ah ok Luego Martín Luego Martín le pasó El jarrito a Javi Javi salvó a David Excelente amigos Wow Eso es el anime Este Arturo dice Mario Wonder Mario Panes Mario Wonder Si se ve bastante chido Adrián Anda hypeadísimo Porque hasta lo había Precomprado Con mi tarjeta El cabrón ¿Qué? Cabrón ¿Qué cabrón? Y si apoyo Que pinche Se suba Cuando Mario Ya no pueda más A Yoshi Que no la ha aplicado Cuando el espíritu Sigue dispuesto Pero la condición Física Ya no da ¿Qué demonios? ¿Por qué? Nos llevó a decir Al infierno Con ese comentario O sea me encantó Como el comentario Empezó con Mi hijo Bien Y ya Estoy muy feliz Por Mario Wonder Y yo acabo Y luego viene Como el twist Chistoso Es que ya Robó la tarjeta Wow ¿Y lo dejaste O se lo Quitaste La pregunta Mi primi Eso me recuerda Cuando Va a comprar Mortal Kombat Uff Que sufra Este Eso me recuerda Cuando mi primito Le robó la tarjeta A mi tío Mario Para Para gastárselo Todo en Club Pingüe Uff Aquí en las familias También hay una Una anécdota Como de 12 mil Varos Es Que un Este El hijo de un primo Que vendese Con mi primo Segundo O algo así Este Compró un chingo De madres No sé si para Fortnite O peor aún Para uno de esos juegos Pedorros Este De Moneditas Algo así No Que ni siquiera Se hizo famoso Niña por el estilo Pero se clavó tanto Que dijo Ay quiero Que ya estaba Grandecillo No estaba Mi tan bebé Eso ya fue Premeditado Sí En nuestra época Nada más nos lo gastábamos Mandando amor Al 55 55 55 Sí Lo gasté así Efectivamente Un primo Te gastabas todo tu crédito Por los X-Rain Un primo Que se llegaron a quedar acá En la casa Una temporada Luego a betanear Pero no es decir Un primo Claro Llegó la cuenta del teléfono Carísima Y un montón de llamadas Online Muy Es que ya ni sé La inflación Y cosas así Pero muy caro De que mi papá dijo Oh la madre Que pedo O sea De que ni todas las llamadas De todos juntos Hacíamos lo que este primo Gastó Hablándole a Madame Sasu Sexy En las madrugadas Que se bajaba así Marcaba justamente Su asterisco amor Y así Oye Que traes puesto Y no sé qué Bueno Los videojuegos Por lo menos Nos quitan De esos vicios El rancagura Solo me equitó 800 pesos Y ya Exacto Arturo dice Apoyo a jugar Resident Evil 1 En Halloween Invítame Javi No Lo acabé Hace Un chingo Pero seguro Aún recuerdo La mayoría De las cosas El remake Que hicieron Para Gamecube Es de mis Resident Favoritos Arturo Podría venir A ayudarte Porque yo no recuerdo Cómo se fue Arturo dice Oiga No Yo no los llevé Del cielo Al infierno Estás Viendo el futuro Lo del auto Lo del autocromada De Nepe De Sony Fue parafraseando A Javi Esas no son Mis palabras Oh sí Frenos Glaciados Ja 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 Ahorita vengo Voy por unos roles Eres una persona Muy interesante Arturo Los roles Congelados Con el carro ¿Roles congelados? Sí Sí Están chidos Arturo dice Pero de Uncharted ¿No? ¿No es fan de los pastelitos Congelados O nada más de esos? No Arturo dice Pero de Uncharted Van cuatro juegos Y una peli Por muy rinconeros Cortitos Que estén de nueve horas Cada uno Son treinta y seis horas Y dos de la película Son treinta y ocho No sé Con Son como Seis temporadas Completas Campeando a mis pumas En FIFA 22 Es lo que le iba a decir Checa cuántas horas Tienes en FIFA Seguramente vas a decir Ah Es poquito Me llama Muscle Tone Radio Y más si trae la cara No le lees otro De Angelina Cuando daño Me hice con Original Sin Con Original Sin Wow One Piece Live Action Si me llama Pero igual Mi primera impresión Ha sido Que la producción Está chafona Efectivamente Parecen cosplays Igual para mis ratos De ver algo Mientras cocino La empiezo Estamos de acuerdo En estar desinocados ¿Eh? La producción Es que está En los barcos Y en los escenarios En Besoño No tengo Esta verga es la serie Arturo dice Corona y ¿Eh? Arturo dice Corona y jarritos Patrocinen ¿Por qué? De tamarindo Toronja Piña Mandarina Tutti frutti Tutti frutti Uva y limón Jarritos Qué buenos son Tutti frutti Ese día probamos Todas las variantes De jarritos Que había No, 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 no Luego por qué Me salió el estómago Esa sí fue una tradición Porque faltó El de tutti Esa madre ¿Eh, gatos? ¿Eso lo llevó? Esa chingadera Está difícil de decir Tutti frutti Es que aparte en izquierdas Es el sabor Es rojo Todo el mundo sabe Que es jarrito rojo Tutti frutti Ah, el rojo es el tutti frutti Flora de cereza Limón Y creo que ya no Uva No, no, uva Mandarina Mandarina es el bueno Mandarina Todo Pequeño estomaguito Con tanta mamada Paolo dice Ya me terminé Fear the Walking Dead Y la verdad Hay varias cosas Que no me gustaron Y varias que no me esperaba Como por ejemplo La muerte de Por cierto Spoiler Noide A ver, espérate Si lo vamos a usar Espérame 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 Por ejemplo ¿Por qué llegar a un comentario Y aventar muertes? Si se aventó Luego Luego Como por ejemplo La muerte de Grace Por cierto Spoiler Noide Lo que sea O sea Se hace al revés Paolo Al revés Spoiler Lo que sí no me gustó Fue la separación De Cherry Dwight Ya Pero va a estar ya La segunda parte Que sale el 8 de octubre Porque según Morgan Va a buscar a Rick Grimes Ahora voy en The Walking Dead War Beyond Déjame te digo Algo que te va a destruir Tu corazoncito pequeño Y lleno de ilusiones En la segunda temporada Ya no va a salir Morgan Se van a enfocar Nada más En los otros personajes Morgan se fue a hacer Su aventura Y tal vez salga En la otra serie Con Rick Y hasta Y Sean Así que no No va a salir Rick En The Fear Según yo Según mis datos Eh Ah, eh Qué horror Abby dice Abby dice Oh my god Acepto la invitación Es sorprendidísima Pronto, pronto Tendremos el especial Donde Abby nos va a acompañar Para hablar sobre Zelda Ahora que ya lo acabó Javi Y donde el easter egg Es el cuadro exacto En donde a Abby Se le rompe el corazón Porque le spoilearon El final Cuando lo están cuidando Nadie es cierto No, porque ya se lo acabó No lo pueden exponer Si ya se lo acabó Te la pasaste viendo Airbnb Todo ese show, güey Y decidiste que nada más ¿Tú cómo ves Recazar? Porque andaba chismoso Andaba chismosito Por atención al pit No, no ha pasado Ok, maldito O sea, Abby dice Maldito Pandora's Tower Prometía mucho y no sé qué Al Wii Y hacía que se apagara No lo pude avanzar Por eso Es neta Un juego que Regrinchar la consola Y hace que se apague Ojalá Ojalá sea cosa De un Del Wii A lo mejor poniéndolo en otro Porque Andale pues Hay que hacer Hay que hacer esa prueba Por lo menos Era de los de la Trinidad Con Sinoble Ajá Ajá Metiéndole homebrew Y bajándolo Anda Lax Dice Empezando promocionando La cerveza y el refresco Y nos Nos cachó Nos cachó con las Pero después de eso Nos aventamos una jarra De agua cada quien Ah En un bar Este Lax dice Rebeca Lax dice Javi ahogándose Con las palomitas Javi ahogándose Con las palomitas Y luego procediendo A comer más Nos demuestra Que ya estamos No Que como humanos No aprendemos A la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Ni hasta que nos morimos Acabo de meter Una cortinilla Porque di botonazo Sin querer Perdón Mucho Franco Dice GPI A Japón Ya no cambias Ya no cambias Significa Gran Pato Gran Pricks Gran Pato Invisible Gracias por la información Ah Exacto Exacto Ah Pablo Regresa Porque No Dijo Tengo más que decir A ellos Oigan Ya tengo Los 18 La verdad La verdad Si estaba pensando Fuertemente En meterme A trabajar Ya sea En un Oxxo Un recorcholis De colchones Un recorcholis Como de colchones Yo pensé Yo pensé más En dormimundo O no Son esos lugares Donde tienen Muchos brincolines Ah no Dice Por si no lo saben Es un lugar De arcade Y ese tipo de cosas Una O ser mesero En algún lugar Quizás Quizás mis padres No quieren que me meta Porque tienen miedo A que te hagan daño A que deje la escuela Por el dinero No hagas eso No Hagas eso Sigue en la escuela Ah Lo cual no pienso hacer Porque mi carrera Voy a estudiar edición de video Excelente Y amo esas cosas Sobre editar videos Sobre editar videos Ah mira Aquí tenemos Dos veces Dos veces Pero también quiero Tener dinero Y pagamos con experiencia Exposición Pero también quiero Tener dinero Para comprar mis cosas Mis padres Están convencidos Pero también no sé En dónde elegir Mi primer trabajo ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Dijo dos veces ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Como los NPCs de Tista ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes tuvieron un baito? Así Cuando eran chavos Varios Sí No Iba a trabajar en Burger King Pero llegué con barba Y tarde Y me dijeron No Y yo dije Ah no Como wey Como a ver Es que iba Es que tenía una novia Y me iba a dejar Porque no tenía dinero Porque no tenía dinero Me dijo Ya busqué un trabajo Y dije Ah bueno Y fue a Burger King Y dije Hola ¿Me pueden contratar? Y me dijeron Sí Me empiezas el lunes Pero en eso Me pueden contratar Es que tengo una novia Que me quiere dejar Ajá Y me dijeron Ah claro que sí amigo Solamente tienes que venir Tienes que venir sin barba Y este Con unos zapatos Que no Este Se resbalen Y este Con Y tienes que llegar a tal hora Que va Me fui a Veracruz Con esta chabla Que me cortó Y luego regresamos a Veracruz Y luego me cortó Regresando de Veracruz Me iba a Burger King Para mi empleo Pero me dijeron Güey Una Tienes barba Dos Era ayer Porque llega el martes Y tres No Y dije Ah Y luego trabajé un rato En lo que yo creí Que iba a ser como Este El Museo Papalote Del Niño ¿Ese cosa se llama? El Museo Papalote Ah el Museo Papalote Pero Fui porque había un pamfleto Que decía Trabaja en el Museo Papalote Y dije Uy Entré y me dijeron No mira Nosotros nos encargamos De ir de casa en casa A vender este Copones Y fue una vez Tenías que ir de traje Era todo el día Tenías que ir a tocar puertas Darles el speech No Ah Serán cupones para pizza Ah Para Para Papa Jones Para Papa Jones Serán cupones para Papa Jones Tenías que vendérselos Costaban como 50 baros Y Y al final del día Así todo el día Yendo de puerta en puerta Con el pinche traje Diciendo el pinche speech Pendejo Llegué Me dieron como 5 pesos Me dijeron Tu ganancia del día Muchacho Gástalo Lo que quieras Como 10 pesos Y dije Ah Y nunca rense El royal prestige De la historia de Mario Y después estaba Estuviste a nada Entra en una pirámide Estaba en una pirámide No estaba en una Estaba en la pirámide Pero como esclavo Construyéndola Sí Y luego dejé Fui muy feliz Porque ya no necesito Dinero Ya no necesito Trabajar Nunca más Wow Exacto Así estaba Mucho con ella Ah ¿Ustedes? Ah Ya lo siento Bueno Lax Es un crimen Es un crimen Estar cachondo Si es un crimen Estar cachondo Soy culpable Javi hablando De monas De anime Pablo dice Javi tosiendo Por sus palomitas A todos les gustó eso Sí Gracias ¿Te sentaste uno A propósito? Lax dice Esta semana En fenomenoide No manches Güey ¿Cuándo Te la vas a acabar? Y Ese camotero De Mario Le da duro A la chamba Lunes por la mañana Ya tiene el plátano Y el camote Bien listo Ahumado Y con tarta Lechera Para su consumo Ese fue De Este Arturo No conmigo Jamás diría yo Algo así Pablo dice Mario ¿Por qué no Veniste a Twitch El martes? Qué medio hueva Y Pablo dice Yo me ando viendo De The Walking Dead World Billion World Billion Ya le cambió El nombre A la serie Y la neta No me gustó tanto Nada a mí tampoco Pero pues es parte Del Walkerverse Exacto Está chido Mario ya voy En el capítulo 3 De World Billions A ver ¿Cuál es el nombre De la serie Cabrón? World Billion Billionce Sí World Billionce Gracias por sus comentarios Gracias por estar aquí Gracias a Javier Por haber destruido La Matrix una vez más Con su hermosura A David Por destruir La Matrix Con su inteligencia Y a Martín Por estar aquí Con su Con su hermosa Hermosura Trata bien a mi amigo Trata bien a mi amigo No Con sus grandes dotes De enseñanza De sabiduría Y de poder Tampoco es de participar De huevo De Mario Bueno Vete al diablo ¿Sabes qué? Le cambio la hermosura A Martín Y a ti te doy Popo Nos vemos En el siguiente episodio Nos vemos En el siguiente Zeno Show Let's fucking go Disfruten su lunes La muerte es inevitable Bye Ok Nos vemos En el siguiente Zeno Show Donde Ese fue otro Tik Tok Maldita suya Javi Ninguno de los Senos Este Y es una entrevista Vieja De Jordi Cualquier carroza En la que voy Es la carroza Del fin Y es una entrevista